Los premios de Castilla y León son la antesala a los festejos del 23 de abril, Día de la Comunidad. En esta ocasión ha recibido la medalla del Premio de Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación el doctor Juan Jesús Cruz Hernández, por sus trabajos oncológicos. La Semana Internacional de Cine de Valladolid ha sido galardonada con el Premio de las Artes. La medalla de las Ciencias Sociales y Humanidades ha recaído en el paleógrafo José Manuel Ruiz Asencio. La reina de la halterofilia mundial ha sido homenajeada en este acto con el Premio del Deporte y la Asociación Aspain ha encarnado los valores humanos y sociales en esta gala. Óscar Esquivias ha recogido el Premio de las Letras y ha sido también el portavoz de todos los premiados. Los jurados han sido generosos con nosotros. En muchos casos han premiado nuestra vocación, aquello a lo que estábamos destinados cuando nuestros padres nos modelaron y nos soltaron al mundo. Por supuesto, no hemos llegado hasta aquí sin sacrificios, desvelos y renuncias. Pero seguramente no podríamos haber tomado otro camino. En la naturaleza del mirlo está el cantar, en la del lirio florecer, y en la nuestra dedicarnos a la investigación, el arte, la historia, la solidaridad o el deporte. Esta es nuestra vida, lo que hemos hecho con esfuerzo y con amor. El rector de la Universidad de Salamanca ha sido el encargado de recoger la medalla de oro que estos premios otorga a esta institución educativa en su octavo centenario. Agradecemos a los premiados su intensa dedicación a los valores superiores de la creación artística y literaria, del pensamiento y la investigación, del esfuerzo por la superación personal y por la solidaridad. Reconocemos su activa contribución a la construcción de un mundo más humano y más digno y les expresamos el orgullo que todos sus paisanos sentimos por los mejores de los nuestros, ese factor humano y próximo que nos identifica todavía más con una comunidad que apuesta por la excelencia y el progreso y que demuestra con ellos el mucho talento que posee y su capacidad para hacer grandes cosas. Con estas palabras, el presidente de la Junta de Castilla y León ha clausurado la edición de los premios Castilla y León 2016. Gracias.